Sobre ti En primavera, todo está mejor Dale la bienvenida a la primavera y llénate de vida Ven por salud y belleza Ven a Farmacia Salcobran, llena de vida ¿Te has dado cuenta que llegamos cada vez más cansados a la casa? ¿No crees que ya es tiempo de renovar tu dormitorio? Ven a Oferta Horros Té con Falabella Cambia tu casa, renueva tu vida Voy a aprender a bailar cueca Lo que sea, para aprovechar las ofertas a veces digna la chilena Espectacular equipo Samsung con reproductor de MP3 49.990 pesos Exclusivo tarjeta, ¿sabes? Solo por ti Fernando González consigue todo con una mano ¿Alberto? Pero Alberto, al igual que Fernando Con una sola mano puede grabar, retroceder Pausar y hacer lo que quiera con su televisión Porque también tiene BTR Vámonos al 600-809.000 Súmenos que tiene BTR BTR Lo que nos gusta de la vida A los 20 lo tenemos todo Pero nos falta seguridad A los 30, aún con el poco tiempo que tenemos Sabemos cómo vernos de 20 A los 40 tenemos la estrategia perfecta A los 50 nos damos cuenta que la belleza no tiene edad Ven a la semana de la belleza en París En París, la belleza no tiene edad París, te quiero así Se viene, se viene Se viene el 18 Y se viene por estos espectaculares precios bajos del hielo El vida principal, dos listos 3.778 pesos Y pagando con presto 3.699 pesos La vida celesta, tranquilo 4.247 pesos No curate Usa ahora tu cupola de descuento en cannes rojas El pasado de este 18 Te puede salir gratis Esta es otra pequeña ayuda Have you seen her dressed in blue? See the sky in front of you And your face is like a sail Why it's so fair and fair Have you seen a lady clear? She comes in colors everywhere She comes in hair She's like a rainbow Come and come to me Desenfocarse Desenfocarse Caltura puede desenfocarse Desenfocarse lo que cuenta de maneras espera Por lo general De no poder No se lo peor 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 O cuando pones cerrar En vez de guardar como Para que no te desenfoques Toma telipón Esa nueva copia que contiene la oligianina necesaria Para que con dos apestazos al día Puedas enfocarte naturalmente en lo que necesitas Con tanto calor se me va a quemar el pelo Leo me recomendó el nuevo Acalmar Recovery de 3M Único tratamiento que devuelve la vida al cabello expuesto al calor del secador y la plancha Voy a esperar semanas para recuperar la fuerza de mi cabello Recomiendo un nuevo shampoo y acondicionador Thermal Recovery de 3M Profesional y a tu alcance Voy a esperar semanas para recuperar tu cabello Usa los nuevos Thermal Recovery de 3M En la historia lo hemos hecho todo Con vestidos Primero Reinamos En los 30 conquistamos nuestro lugar Después nos revelamos ¿Y de qué manera? Y nunca Perdimos nuestro encanto Hoy Te toca a ti hacer historia Ven A hot vestidos de palabela En primavera Todo está mejor Dale la bienvenida a la primavera Y llénate de vida con este volantín Por solo 100 pesos Ven por salud y belleza Ven a farmacias Alcobrand Llena de vida Y para el siguiente experimento Chris dejará caer un globo lleno de agua Y una pelota ¡Gracias! 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 ¡Gracias!